Bienvenidos a Estilocracia. Un reloj es algo personal. Estilócratas, cada uno tiene propio gusto en diseño y estilo. Por lo tanto, en este video, no queremos decirte que es un reloj bueno o malo, sino cuáles son los signos de que un reloj es de calidad en general, y como estos signos son fácilmente identificables. Como una pequeña nota, lo que estamos buscando con estos signos es encontrar en un reloj asequible una gran calidad. Quédate con nosotros. Estos son los 5 signos de un reloj de calidad. 1. El material. Al menos está hecho de acero inoxidable. Un reloj de titanio o cerámica tiene mayor resistencia, pero un poco más caro. El acero inoxidable, en comparación con el acero normal, no puede verse afectado por la humedad y la transpiración. Además, la irritación de la piel es rara con un reloj de acero inoxidable. Un recubrimiento PVD es importante para garantizar que un reloj de oro, oro rosa, plata o negro, conserve su color. Un reloj sin revestimiento puede decolorarse dentro de un año por el uso frecuente. El peso del reloj también puede ser un signo de calidad. Da una indicación de qué tan sólido es el acero usado y qué tipo de movimiento se usa. Las mejores marcas de relojes usan acero inoxidable 316L, que tiene un mayor nivel de pureza. Un reloj de calidad siempre tiene cristal de zafiro. Por supuesto, depende del tipo de propósito de su reloj. El cristal de zafiro se mantiene transparente y sin arañazos, después de un uso frecuente y violento. El cristal de vidrio o el cristal mineral serán suficientes para un reloj promedio. Además, un reloj con este tipo de vidrio a menudo cuesta 400 pesos mexicanos, más barato y más susceptible a los arañazos. Si se utiliza cristal de zafiro, aparece en el dial o en la parte posterior del reloj. Si este video te está gustando, suscríbete y activa la campanita, porque subimos videos todos los días con información que te será útil. 3. El movimiento. Un reloj bueno y asequible tiene un movimiento de cuarzo o un movimiento mecánico certificado. Casi siempre encontrarás un movimiento de cuarzo, que es un reloj alimentado por una batería en buenos relojes de menos de 60 mil pesos. Una ventaja importante del cuarzo es que se requieren menos piezas móviles. Esto hace que los relojes sean más precisos y asequibles. Los movimientos Miyota, Seiko y Ronda han demostrado su eficacia a lo largo del tiempo. Son conocidos por su durabilidad y relación calidad-precio. Estos movimientos tienen a menudo, si se mantienen adecuadamente, una vida de algunas décadas. 4. Resistencia al agua. La resistencia al agua de 10 ATM está asociada con un reloj de calidad. No hay nada más perjudicial para un reloj que el agua. Por lo tanto, la impermeabilización está inextricablemente vinculada a un buen reloj. Al igual que con los materiales y movimientos, la resistencia al agua también tiene diversos grados. La resistencia al agua de 10 ATM significa que es resistente a una presión de 100 metros. Esto lo convierte en un buen reloj para nadar. 5 ATM, ducharse. Y 3 ATM, lavarse las manos. 5. Tiene un acabado hermoso. Finalmente, podemos decir que un reloj de calidad tiene un acabado bello. Esta es la diferencia entre un reloj barato y asequible. Debe sentirse cómodo y bien acabado. Los detalles tienen que formar juntos un conjunto atractivo y complementario. 5. Notas una protuberancia inusual, índice suelto o alguna otra forma de mano de obra pobre. Así es. Estamos hablando de la apariencia de un reloj de buena calidad. Entonces, un reloj de calidad estará compuesto de material de acero inoxidable de 316 L, titanio o cerámica con corte PVD, vidrio de zafiro antirrasguños, resistencia al agua de 10 ATM con un buen movimiento de cuarzo o con certificado de movimiento mecánico junto con un buen acabado. Cuéntanos, ¿qué tipo de reloj tienes? ¿Cumple con estos signos? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.